El presidente Gabriel Boric se reunió el jueves con las policías y otros poderes del Estado para buscar acuerdos para modernizar la ley antiterrorista. En la instancia se acordó afinar una propuesta en un plazo de 30 días. Vamos a conversar del tema. Tenemos contacto hasta ahora con el exministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Viviana, muy buenos días. Gusto saludarla a usted y a quienes nos están viendo. Gracias por acompañarnos y quisiera preguntarle, obviamente, además, en su calidad de exministro y entendido de los temas de seguridad, ¿qué le parece esta estrategia del gobierno hacer una convocatoria a otros poderes del Estado, pero sobre todo al Ministerio Público, a las policías, para desarrollar ahí una modernización a la ley antiterrorista? Bueno, me parece bien. Obviamente refleja un cambio respecto de los plazos previos, porque, si mal no recuerdo, la modificación o una nueva ley antiterrorista se había establecido para el segundo semestre de este año, dentro de lo que denominan la agenda prioritaria de seguridad. Hechos ocurridos esta semana, aparentemente indicaron al gobierno que tenía que acelerar ese primer plazo un poco largo en el tiempo, y para eso hace una buena cosa, que es convocar al Ministerio Público, fundamentalmente. La policía está bien, pero creo que el Ministerio Público, que ha sido una entidad que en este último tiempo, a través de fiscales, no sé si es el fiscal nacional nuevo, pero me parece que sí, han señalado que han dejado de invocar la ley antiterrorista, porque en la práctica se ha convertido en una ley de dificultosa prueba, desde el punto de vista, se han señalado varios argumentos, pero el más esencial es que es muy difícil probar, tal como está establecido en la ley vigente, el denominado ánimo de realizar un acto terrorista. Entonces, cuando en un país, Viviana, estamos todos de acuerdo, o todos los actores importantes de acuerdo, que hay actos terroristas, y eso es un acuerdo interesante, porque hasta hace algún tiempo, ni más ni menos desde el Ejecutivo, al comienzo de la función de gobierno, se negaba la existencia de actos terroristas, se decía eufemísticamente que eran actos de violencia rural, eso fue cambiando, después se dijo que la ley era mala, la actual, pero cuando estamos todos de acuerdo, que hay actos terroristas concretos, es básico que una sociedad moderna, un Estado de derecha, tenga una ley que tipifique bien esos actos, el procedimiento y la sanción, y se puede invocar a la hora de la comisión de los ilícitos, porque el peor de los mundos, es decir, tengo terrorismo en mi país, no tengo ley que invocar, eso hay que dejarlo atrás con urgencia, un semestre era mucho, 30 días me parece bien. Ya, claro, y en esta idea de que sea además también acotado, y que responda a estándares internacionales, pero entonces, a partir también de lo que usted está planteando, ¿concuerda con la decisión, por ejemplo, de estos últimos hechos, en Valparaíso, en Bío Bío y en Ñuble, no utilizar, y el gobierno ha defendido y ha planteado que es ineficaz, sobre todo por los altos estándares de prueba, cuando sobre todo hay acciones para la infraestructura crítica, y más bien optar por la ley de armas y no la ley antiterrorista? Mire, más allá de lo que opine un común y corriente ciudadano como soy yo, con un pasado en la política, pero hoy día soy un ciudadano de a pie, lo cierto y lo concreto es que uno de los legitimados activos, tal vez uno de los principales, que es el gobierno, a través del Ministerio del Interior, de los delegados presidenciales, sostiene que la ley no le sirve porque está mala, porque tiene problemas de estándares, problemas de procedimiento, porque es ajena al derecho internacional en materia de terrorismo, por lo que sea. Y los fiscales, es decir, a quienes les hemos entregado el monopolio o la persecución del delito, sostienen también que la ley no le sirve, bueno, mejor que no le invoquen entonces. Es cierto que esta ley, durante mucho tiempo, tuvo vigencia, es una ley muy antigua, es dictada en condiciones políticas, culturales y sociológicas totalmente distintas, en 1985, ha tenido muchas modificaciones, en su momento se invocó y sirvió bastante, yo quiero hacer un recuerdo, buena parte de las acciones penales que se ejercieron a comienzos de los 90 contra los grupos terroristas Lautaro y Frente Manuel Rodríguez, y los triunfos procesales y condenas que hubo se hicieron en virtud de esta ley. Pero, en fin, cambió el criterio, han habido fallos complejos, han habido, entiendo, fallos de la Corte Internacional de Derechos Humanos complicada, el hecho es ese. Entonces, frente a ese hecho, donde hemos estado mal como país, es que llevamos 14 años discutiendo una nueva ley. En el Congreso, a lo menos, hay dos iniciativas de gobiernos anteriores. Está plagada de emociones, algunas bien específicas y populistas, otras mejores, pero lo cierto y lo concreto es que no tenemos una ley que establezca la punición, el plus de pena que merecen los procedimientos, que obviamente tienen que ser los procedimientos especiales, pero ajustados al derecho y a un sistema jurídico democrático. Lo cierto es que no tenemos. Y planteado aquello, a su parecer, ¿cuál debiese ser la principal modificación o modernización que le falta? ¿Dónde debiese concentrarse, pensando en estos plazos acotados, estos 30 días, para poder tener una ley antiterrorista que responda a la situación que se está enfrentando y además también esta exigencia de estándares similares a la de otros países? Mire, yo, a ver, yo no soy un experto penalista, pero sí le podría decir algunas cuestiones en general. Si el problema es un problema de estándar probatorio del ánimo terrorista, bueno, yo trataría de que fueran delitos más claros y más precisos en su tipificación, más simples. Segundo, yo miraría mucho la experiencia internacional. El mundo europeo, tanto desde el punto de vista de las legislaciones nacionales como las supranacionales, tiene disposiciones para punir el terrorismo dictadas en la década de los 80 y los 90 que ha dado buenos resultados. Yo miraría el proyecto que presentó particularmente la presidenta Bachelet en el primer año a su segundo gobierno, que era bien interesante. Yo establecería un plus de penas con mayor graduación, atendida a las características del delito que se imputa y que se logre probar, establecería investigaciones lo más modernas posible y, por cierto, me preocuparía que las normas, por más complejas que sean, pasen el rasero del debido proceso, por cierto. Aprovechando también esta conversación y, sobre todo, por lo que usted nos comentaba, su rol como exministro del Interior, como autoridad también y en relación cuando se analizan temas que tienen que ver con la seguridad, ¿qué le parece toda esta controversia surgir a partir de la filtración del audio del diputado Miguel Mellado? Hubo un cambio de toro y eso es innegable por parte de quienes primeramente decían que había un delito, que había que investigar, después otro lo cataloga más bien como un error, pero estoy pensando en la fragilidad muchas veces de reuniones que tienen un carácter privado, pero además también donde se analizan temas muy importantes. Se estaba hablando de la situación de la macrozona sur, a su parecer es un delito, ¿cómo se debiese responder también por parte de la autoridad ante esta situación? Lo primero que me gustaría decirles es que yo recuerdo una de las cosas más ordinarias que he visto en la política chilena la actitud del señor Mellado. Realmente es una profunda ordinariedad, una profunda falta de ética. mire que decir que cuando no estaba en el momento en que se dijo que no se podía grabar, pero ¿qué le dijo ese señor que se pueden grabar las conversaciones privadas? Y su propia actitud en la mañana decidió diciendo, lamentando la filtración para después de la noche decir que era él. realmente habla muy mal, bueno, en un caso particular, pero del Estado a que ha llegado a la política. Tenemos que salir de esa forma de hacer política. En fin, después me ha llamado la atención, estoy de acuerdo, porque yo creo que yo habría esperado un reproche mucho más categórico de la gente de su mundo político. Decir primero que puede ser delito y después decir que fue hecho de buena fe. ¿Buena fe qué? Grabarle la conversación y después entregárselo a un medio. Yo disculpo a los medios, los medios me entregaron un tema de interés público, en fin. Pero me parece que merece el reproche más absoluto, ético de partida. Yo espero que la Cámara de Diputados determine una sanción durísima y que el partido político al que pertenece mantenga su primera opinión y no termine avalando una actitud que si se instala, bueno, se pierde en todas las confianzas. Claro, usted dice que se marca un presidente, que fue algo que también escuchamos y que él mismo lo da en una primera declaración antes de reconocer. Es decir, efectivamente, que aquí se ponía en riesgo la labor de la política porque hay una pérdida además del espacio y la privacidad para poder analizar estos temas, que fue también un poco lo que él planteó en esa primera declaración antes de reconocer después de que él había sido el que lo había filtrado. Sí, probablemente la segunda declaración, esto es una especulación, es porque lo tenía pillado. No se explica de otra forma. El señor que en la mañana lamenta el hecho, poniéndose en una posición, yo también he sido víctima de alguna manera. Y en la noche de ese día o al atardecer de ese día reconoce su culpabilidad, la reconoce hasta por ahí nomás, porque dice que lo hizo de buena fe. ¿Cómo va a ser de buena fe? Jorge Burgos, le agradecemos. Sí, le agradecemos la posibilidad de conversar. Primero hablábamos de esta decisión de 30 días para analizar lo que ocurre con la ley antiterrorista, pero también este último hecho, que ha sido bien controvertido en cuanto a un debate de cómo se analizan y se tratan temas relacionados con la seguridad, pero además también el contexto político. Muchas gracias por el contacto.